El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la nueva convocatoria de subvenciones para ONGs, con cargo al 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, ayudas que benefician cada año a más de 6 millones de personas. Este año se repartirán 231,29 millones de euros, unos 10 millones más que en el 2015. El año pasado se repartieron casi 221 millones de euros a 470 entidades sociales de toda España, cuantía que ha servido para impulsar 1.272 proyectos que se dividen en tres ejes de actuación. Atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral y fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia. Los programas a los que se les da prioridad son los dirigidos a la atención de las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza, como programas de prevención y de la lucha contra la exclusión social y los de infancia y familia.